Y cambiando de tema, funcionarios confirmaron el primer caso humano del virus tenil occidental en el condado de Shasta. La persona es de Reading y ha estado en el hospital desde el pasado jueves. Funcionarios de salud han estado trabajando para reducir la población de mosquitos adultos en todo el condado. Estatalmente los casos están en aumento y según la última actualización, el condado de Butte tiene cuatro casos humanos. Funcionarios le instan a todos que drene el agua estancada alrededor de su casa, limita actividades al aire libre, al atardecer y al amanecer y defiéndase usando repelente de insectos.